Música Estamos trayendo un pancito aquí por Royal Bar Fue que era el pancito ahí Esta es la calle que va para más por menos Allá está en la esquina La noche lluvia toda la noche en Matagalpa Tuvo una lluvia buena para dormir Frito, rico No, no, no ¿Para qué haría? Ahorita son las... 7.43 17 minutos para las 8 De la mañana del día domingo 24 De abril La mañana del día domingo Ahora el parque Morazán Es el cuate sin casco Están pegando los brincos Fue que leí el parque Está lo que es el parque Morazán